Por aquí no quieren que vaya, así que debe ser por aquí. Eh, 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 no. No, no. He muerto más veces en el mundo que... En la sala del mundo que fuera. Hablando de todo un poco, ¿no tengo ya todas las llaves? Pero ahí arriba hay algo. Y algo es algo. No puedo acercarme a él saltando hasta que no hace el último movimiento. Iban dos veces contra el mismo perro. Esto deja de tener gracia hace un rato. Te ha ganado, Matrix. Giraba dos veces y atacaba, ¿no? El juego se está inventando los ataques, ¿sabes qué? Ataque normalito. ¿Ves? Ha hecho dos vueltas, pero luego en la otra hizo tres. Esto me sirve para algo. Ahora sí. Tun, 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 tun. Y aún había dado otra vuelta más. Yo creo que están todos locos. Pero pensaba que había tres llaves abajo. Deben de ser cuatro, porque esto es otro nivel. Bueno, nivel... Minijuego. El canódromo. Por lo menos esto puede molar. Va a ser alguna especie de carrera, tiene que serlo. O a lo mejor Murray va a correr contra los perros, lo cual va a ser curioso. ¿Qué está pasando ahí abajo? Pues nada, me acerqué a este puesto de perritos calientes para tomar un tentempié y cuando quise darme cuenta, esos perros gánster me habían retado a una carrera. ¿El ganador consiguió una llave? Sí, tres vueltas al circuito para llevarte la llave. La carrera es toda tuya. Conduce la furgoneta con el joystick analógico izquierdo y si consigues atrapar nitropropulsores, conseguirás un acelerón pulsando el botón cuadrado. A por ellos. Es una carrera con... Ah, no, pensaba que iba a ser vista desde arriba, pero bueno. Pero no hay que mantener ningún botón pulsado para moverse, lo cual es raro. La furgoneta... ¿Huimos de la policía en este trozo de chatarra? Se controla como el culo, os haré saber. Y a lo mejor hacer la nitro en la parte de los baches no ha sido la mejor idea, pero lo volvería a hacer. Pero se maneja fatal. Pensaba que iba a ser una carrera contra los perros, sí, pero no esperaba que iba a ser en coche. Esperaba literalmente que Murray tuviera que estar con la lengua afuera corriendo en un canto de la mosquilla. En contra de perros entrenados para eso. No en plan... Carrera de coches. ¿Me han robado una nitro? Vale, soy mucho más lento que ellos. Aquí hay gato encerrado. ¿Me tengo que guardar la nitro para algún momento en particular? Porque aquí yo no alcanzo a nadie. Pero con la suspensión super alta que lleva esto... Tú de la policía no huyes ni jarto cuerva, vamos. Lo estoy alcanzando ligeramente al máximo. Me pregunto si no habrá algún atajo. Porque tiene pinta de que pudiera haber... Oye, no me hagan las... El mono es la clave. No ha funcionado. Los carteles no tienen valla detrás. Digo, tiene que ser la forma. Tiene que haber algún atajo. Porque voy a su misma velocidad. Y ellos tienen auto-aim. Yo tengo que girar en las curvas super profesionalmente mal. Y hacer cosas como esta. Y ahí hay bloques de heno. No puedo atravesar los bloques de heno seguro. Parecía un atajo descarado también. Aunque lo he hecho por accidente e intentar cogerlo. No hay ningún atajo. No puede no haber ningún atajo. Va en contra de mi religión. Tienes que ganarles al nitro, ¿no? Si ya no puedo ganarles porque me he chocado dos veces. Ya es evidente que no puedo. ¿Y si intento ir para atrás? El juego me dirá algo si intento ir para atrás. Quiero esa nitro, era muy importante. ¿Sabes qué? Murray se me ha hinchado la nariz. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Y que le den... ¡Uy! Con nitro. ¡Uy! Mola, mola. Que les den. Son vuestras normas, no las mías. Ey, estos siguen como si la carrera no hubiera terminado para ellos. Ya sabes. Pero bueno. Otro intento más. Lo tengo dominado y seguro que nada malo va a pasar. Creo que en la primera vuelta no tengo esperanza. Creo que en la primera vuelta no tengo esperanza. Voy a coger todas las nitros que pueda a ver si hay un tope. Y ahí ya me hago las matemáticas yo como pueda. Pueden coger la nitro. Me la pueden quitar. Eso es malo. A lo mejor es que empecé mal la primera vez o no sé qué. No me aclaré. Pero ahora no me sacan tanto como antes. Vamos a intentar adelantar. El carril de dentro es mío, cabrón. No los puedo mover ni aunque quiera, yo creo. Están bastante cerca el pelotón, de todas formas. Están bastante pegados entre ellos. Creo que tengo que hacerlo para salir de las curvas cerradas, para poder tomar las curvas mejor. O algo. Creo que puedo. Creo que puedo. Aquí está esta nitro es mía. Tenían que haber... Han desaprovechado una buena oportunidad de poner un atajo por aquí. Bueno, alguna parte en general. Bien, eso no me va a favorecer. Estupendo. Bien. Maravilloso. Magnífico. Me encanta. ¿Por qué le han puesto físicas al coche este? ¿Y por qué no te estampas y ya está? Que he tenido que hacer ahí tres vueltas de campana. Oye, ya el camión funerario este de los... ¡No! ¡Fuera! Sí que les puedo empujar ligeramente. Antes me dio la impresión de que no. Eso es bueno para mis intereses. ¿Eso es... Maguila, gorila, montado en un... ¿En un coche? Porque se supone que vean ser perros, pero yo creo que es Maguila, gorila. Hombre, gracias por dejarme girar mejor. Vale, esto tiene esperanza. Ahora solo necesito no hacer estupideces como esa. Porque ese nitro me hubiera venido bien. Y el tío con los tres peces colgando lo que quiera ser que lleve ahí detrás me va a reventar. ¿El giro de la muerte? No, demasiada muerte en el giro. Mierda. Eso era mío. Me lo había pedido yo más antes. He quedado segundo. He matado... He derrotado la mitad. He derrotado más de la mitad. Eso cuenta, ¿no? Oye, mira. Estúpido Maguila, gorila. Es que es igual. Montar en el coche ahí medio cuerpo ahí delante. ¿Son tres mariachi? Es que desde atrás no se distingue. Digo, a lo mejor son tres... Me parecen pollos fritos o algo así que llevan colgando a lo mejor de aperitivo o alguna cosa. Ah, mira, ha volcado. Pueden chocarse ellos. El control... Me parece como que hubiera empeorado por algún motivo del vehículo. Yo juraría que la segunda carrera el coche me iba mejor. Yo creo que me lo trucan según le apetece a esto. No sé yo. Necesito adelantarles lo antes que pueda. Estos están peleando ahora porque uno tenía que ir delante del otro y ahora va atrás y no lo comprende el juego, yo creo. ¡Quita, por Dios! Pero estoy demasiado atrás de los dos primeros, yo creo. De todas formas, se mueve. Muy raro el coche. Es raro. Tienes controles de micromachine con cámara ligeramente desde atrás, ligeramente desde arriba y es todo muy extraño. Pero bueno, no es súper incómodo, pero no es tradicional para nada. El Maguila Gorila, que antes me la liaste, por Dios. ¡No! ¡Fuera! ¡Quita! ¡Váis! Ahora. Ya me queda una vuelta para derrotar al tonto este que es imposible adelantar. Estúpidos mariachis. Con su conducción temeraria de mariachi. Van tocando música de mariachi o algo por ahí y despistan. Dios, está demasiado adelante. Que esto no corre. Que esto va en primera por algún motivo. No tiene más marchas. ¿Seguro que le damos esquinazo a la policía con esto? Aquí me parece que el juego me está engañando. No, es imposible adelantar. Si apenas he recortado terreno usando todos los nitros. Sin saltarme ninguno esta vez. Los males están chetos. No, esos malditos mariachis son los únicos. Y Maguila Gorila, que está a lo suyo todavía. Esta es la buena. Esta es definitivamente, sin lugar a dudas, la buena. Es un estúpido coche que me ha robado esto. El coche de la funeraria que ya me dirás. Se ha vuelto a estampar en el mismo sitio. Yo me han truco al coche. Yo con esto, de verdad. Los coches de la policía son rápidos. Y eso yo creo que se ríen de mí. Me tienen que estar dejando salir. Ileso. De las huidas contra la policía o algo. O por alguna especie de apuesta o algo así. Debemos ser las merreir de la comisaría. En realidad nos están dejando que nos liberemos con los crímenes. Porque son de poca monta o algo así. Y a lo mejor... Ya digo, somos el asmerreir en comisaría o lo que sea. Es como... Eh, ¿habéis visto esos pringados que han vuelto a robar una bolsa de pipas de una zona de super altísima seguridad? Vamos a dejar que se vayan. Y luego lo comentamos. Porque el coche que tienen es una mierda. Y en realidad les podríamos haber detenido en cualquier momento. Pero solamente porque nos hacen reír. Les vamos a dejar que sigan. Que se salgan con la suya. Porque al fin y al cabo... ¿Qué más da? ¿A quién le importa? No son un peligro para nadie. Son un peligro para la seguridad vial. Lo único que más. Porque esto es incontrolable. Pero aún así... Esta es la buena mariachi. Me cago en todo. Pero salen mejor de los saltos. Yo me quedo como parado un poco. ¡Mariachi! Todo depende de la curva de la muerte. La curva de la muerte. No. ¡Mariachi le da por detrás! Estoy primero. Estoy ligeramente... No. Mierda. Esos malditos perros me acuden por todos lados. Putos mariachis. Necesitamos la llave. Pues que le den por... ¿Por qué tiene una llave? ¿Por qué los mariachis han robado la llave y todos los estamos persiguiendo por algún motivo? A la... Donde pongan la nitro va el capullo si lo coge. Vean, la gente se estampa sola porque sí. Eh, eh, tranquilidad. Ese tío se ha estampado todas las veces en la misma curva. Increíble. Uf. Creo que me voy a guardar un poco los nitros para la última vuelta, de verdad. Creo que los mariachis esperarán a que llegue a por ellos. Aunque no tiene mucha pinta. Ah, que le den. Tú, quita. Por Dios. Mejor tengo que medir mejor donde hago mis nitros. Estos tíos han de ser un poquito al azar. Entiendo que sea medianamente recto el terreno, pero... Salgo de los saltos con mucha pérdida de velocidad. Debería guardármelos una nitro por lo menos para después de cada salto. Porque después de un salto, se para. El coche mío. El suyo no, pero el mío sí. Yo creo que esa es la clave. Vale, ¿tengo que sacarle las mecánicas al juego para ganar esto? ¿O cómo va la movida? En lugar de jugar y ya está, estúpido marila, gorila. A tomar por culo ya. ¡No! ¡No! Yo estoy delante. Vale. Como siempre, una vuelta para derrotar a este. Esto ya lo he vivido. No, 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 no. Eso sí que no. ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago? Parece que... ¿Ves? Ahí me he parado un montón. Cago en la Renfe. Es imposible ya. Esta vez no va a ser. Salvo que sea accidente él solo porque sí, que no va a pasar. Estoy jodido. Pues eso. En general... Tiro, 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 tiro. Maguilar, gorila, deja de hacer eso, tío. Ya no tiene gracia. Ya vale, míralos. Todos como tontos. Todas las curvas de la última vuelta. Ni lo intento, siempre me roban esa nitro. Pero esta, me atrevo a decir que definitivamente va a ser la buena. Sin lugar a dudas no va a pasar nada malo en absoluto. Nada malo. Míralo. Esa... Esa... Esa cuesta es la que me fastidia, yo creo. La que me quedo ahí paradísimo. Bueno, no, si el juego puede jugar con una mano. Puedo jugar así porque al fin y al cabo nada más que tengo que darle al cuadrado de vez en cuando. No es la cosa más super exigente del mundo. Lo que pasa es que claro, me joden los mariachis. Pero eso es porque tienen muchísimo más sentido el ritmo que yo. Donde va a parar y la envidia me corroe. Y nada más que por eso no los podré derrotar nunca. Vale, tengo más de una vuelta para derrotar a los mariachis. Por amor de Dios. Además, es un estilo musical que está pasado de moda. Todos lo sabemos. Después de el reggaetón, lo que es la música mariachi ya se perdió. Ahora les adelantaré ahora, enseguida. Y voy a tener toda la primera vuelta para mí nada más. ¿Sois mariachis de verdad? ¿En serio? Creo que se oye ligeramente música cuando estoy a su lado. Es un perro de alma, está conduciendo y tres mariachis. No, no. Voy a abusar de vosotros, que os den. Ahora les he adelantado súper rápido, pero aún así me comeré todas las hostias aquí, ya verás. Y las liaré. Esto ha sido alineación de los planetas. Yo creo que el juego me lo ha puesto en modo fácil y ya está directamente. Se ha cansado de mí. Dice, pásate esto ya, por Dios. Te estás haciendo el ridículo. Pero, si ese fuera el caso... Oye, ya es más de lo que se puede decir de los puñeteros castores. No necesito esa nitro. ¿Quieres hacer alguna pirueta para llegar a la meta? Mira. ¡Uh! Ah, esto ha estado aquí todo este tiempo. ¿Podríamos habernos parado a comprar un perrito caliente y nadie me lo ha dicho? De verdad. Siempre tienes la misma animación para... Vuelta abajo, Muray. Muray, Benley, como te llames. ¿Qué más da? El caso es que no puedo esperar para salir del minijuego. Joder, con los cochecitos.